Las convocatorias de ayudas de entornos saludables persiguen promocionar entre la población hábitos de vida saludable. Para ello se ha fomentado la adecuación y creación de espacios que potencian la actividad física y la salud de las personas. Se ha trabajado para adaptar el espacio vivido por la ciudadanía y convertirlo en un entorno que facilite la realización de actividad al aire libre, aumentando el espacio peatonal, mediante la ampliación de aceras o la creación de plataformas únicas. A través de actuaciones basadas en el urbanismo táctico, promovemos la recuperación del espacio público y maximizamos su valor compartido. Se han creado zonas de juego para la población infantil, contando algunas de ellas con mobiliario adaptado. Además, hemos puesto en marcha la creación de caminos escolares seguros, mejorando la seguridad vial en el entorno de los centros educativos. La Federación Española de Municipios y Provincias, con el Ministerio de Sanidad, promueven acciones para mejorar la vida y la salud de las personas. Campaña financiada con fondos Next Generation Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Campaña financiada.